Bienvenidos a la séptima edición del mes del rabo de toro. Por el sabor y por tantas cosas buenas que tiene Madrid, la capital acoge en mayo la séptima edición del mes del rabo de toro. Año complicado pero año bueno porque estamos de celebración del séptimo aniversario, un número muy emblemático, muy taurino y como más de uno os he dicho, pues son siete ediciones, siete ediciones en las cuales seguimos promocionando el plato importante creo de la gastronomía madrileña y sobre todo lo que seguimos promocionando son los restaurantes que seguís confiando y siguen confiando en este proyecto. Un referente gastronómico consistente en presentar una variada lista de establecimientos de hostelería de Madrid que ofertarán entre los platos de su carta este manjar. En la tarde del pasado lunes 6 de mayo se inauguró oficialmente este encuentro culinario en uno de los establecimientos adheridos a la iniciativa, Casa Ciriaco, cuyos propietarios Alfonso Delgado y Daniel Valburger subrayaron la importancia de este tipo de actividades encaminadas a promover la actividad económica en el sector hostelero al tiempo que se fomenta un producto tan castizo como el rabo de toro. En este año y bueno pues esperemos hacer un buen rabo de toro que a la gente lo desguste y que les guste. Repiten ustedes de nuevo. Repetimos con la intención de volver a conseguir algo nuevo. Esta acción promocional tiene la duración de un mes, periodo aconsejable para que todos los restaurantes participantes reciban la visita de la clientela para conocer su menú, alcanzando los locales presentes en sus nueve zonas, barrios o distritos de Madrid. Gracias. Gracias.